Pues no es sólo un llamado de las autoridades, con plegarias y un carnaval que recorrió algunas calles del centro de Medellín como desde hace siete años. Habitantes y artistas invocaron a la lluvia para que cayera sobre la ciudad y evitara la alborada. Aunque tuvo poco efecto, piden que se evite el uso de la pólvora durante este mes de diciembre. Las plegarias de un invocador de la lluvia, el sonido de los tambores, saxofones y los cánticos se apoderaron de la noche en San Ignacio, Ayacucho y la playa. Con sombrillas en mano, todos pedían que la lluvia llegara para evitar el estuendro de la alborada. Un mensaje de llamar la lluvia para tratar de apagar ese fuego que de una u otra manera ha tejido en la ciudad un símbolo desde el 2003 hasta hoy, desde la desmovilización del bloque, casi que en Utivara, que marcó con fuego gran parte de nuestras comunas. Piden que la pólvora sea reemplazada para celebrar la Navidad. Decirle a la gente, por favor, no pongamos en riesgo el aire de la ciudad, a los niños, a las mascotas y a nosotros mismos. Las coplas surtieron poco efecto, la lluvia cayó tenuemente en algunos sectores, pero no fue suficiente para apagar el sonido de los voladores. Desde el 30 de noviembre, Medellín vibrará con el Medellín TESHFES. Inspírate con experiencias de expertos y descubre las oportunidades del Valle del Software. Inscríbete en medellinteshfest.com, alcaldía de Medellín.